Pero también yo entiendo que Polonia y Hungría comparten destino porque se han puesto una vacuna, que es la vacuna contra el comunismo. No han sufrido en carne. Yo creo que eso les ha servido para no caer en el colectivismo, el populismo, en estos discursos que aquí tanto gustan, pero que a la larga conducen a la miseria. ¿Quién habla de Bielorrusia? Nadie. Que es un modelo hecho fatal, que bueno, que siguen viviendo como hace 50 años y ahí no pasa nada. Entonces, ¿quién va a vivir hablar de eso? Literalmente que secuestraron un avión hace unos meses. ¿Quién le interesa hablar? Pues de Hungría, porque saben que ha nacido otro modelo. Y un modelo que de verdad está haciendo la contrapágina a lo establecido, lo políticamente correcto. Hay estos países, ya está. No se pueden tener utopías. Lo siento mucho. Ojalá hubiesen países pequeños y liberales clásicos o minarquistas incluso. Incluso sociedades de una copitalista, pero no la sé. Y como me ha tocado vivir esta era, pues voy a escoger dónde vivir. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantado de estar en tu canal después de hace mucho tiempo, que no entraba en cosas de YouTube y de Twitch en general. Así que bastante contento de volver a mi hábitat natural. Todos los veranos, desde que tengo 15 años, pues trabajo para sacarme ahí mi dinerito y ahorrar un poco. Entonces, para mí septiembre siempre han sido mis vacaciones. Normalmente la gente suele tener sus vacaciones en julio o en agosto. Pues bueno, yo las suelo tener en septiembre. ¿Vacaciones? Pero no, si has estado acudiendo a actos, has estado estudiando, has estado ahí sin parar. Sí, entre comillas vacaciones, porque ni en Hungría ni en Madrid he parado del todo. Así que bueno, algún día tendré que parar. He hecho en falta, por cierto, ahora que hablas de retomar redes sociales, he hecho en falta, si bien sí que es cierto que has comentado cosas por tu perfil de Instagram, he hecho bastante en falta documentación sobre Hungría y Europa del Este en general, porque se ha construido desde los medios de comunicación un relato de que Víctor Orbán es de extrema derecha, que los países del Este prácticamente viven en el medievo, que son retrógrados, que son ultracatólicos. ¿Tú has percibido viviendo en Hungría toda esa homofobia de la que hablan los medios de comunicación occidentales? Bueno, la verdad es que la estancia en Hungría para mí ha sido muy tranquila. Realmente es una ciudad para mí preciosa, que realmente... Para alguien que es de pueblo, que no le gustan mucho las grandes ciudades, creo que se lo recomiendo bastante, porque es una ciudad súper tranquila, súper silenciosa, apenas hay coches, los transportes públicos están muy bien. De hecho, me acuerdo porque yo fui con un amigo y estábamos por la calle y los únicos que se escuchaban eran nosotros. Obviamente, siendo españoles, solemos tener un nivel de... Bueno, al hablar muy alto. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que mucha gente me había dicho que el tema... Tengo fotos guardadas, pero bueno, que Harry Potter se había prohibido, que Billy Elliot se había no sé qué. Y yo, pues lo primero que hice fue entrar en una librería, que bueno, que tenéis los tuits allí cuando alguien lo quiere revisar. Y lo primero que hice es entrar allí y lo tienen en la misma sección que la de niños. Ni lo han cambiado, ni tienen etiquetas. Simplemente el gobierno hizo que eso fuese opcional para que las bibliotecas pudiesen poner si querían o no etiquetas. Lo único que sí que es verdad que en algunos libros como Billy Elliot o algunas cosas así, que sí que es verdad que para mí, para menores de edad, precisamente no es, pues sobre todo al lado de las escuelas los tuviesen con etiquetas. No prohibidos, como se ha dicho, o como decía Juan Pina, o decía Reuters, o cosas así. No prohíben los libros, sino que simplemente ponen una nota para que los padres sepan que no es para niños. Exacto. Es como si tú, por ejemplo, te quieres comprar un Call of Duty. Yo siempre sé el ejemplo que pongo. Si tú te quieres comprar un Grand Theft Auto o un Call of Duty, pone la etiqueta de más 18 y eso lo hizo la Unión Europea. O sea, no hay ningún tipo de problema ahí. O sea, simplemente te están advirtiendo que ese juego, según ellos, es más 18 años. Yo con 16, con 15 o con 14 me he comprado ese tipo de juegos y el que te vende el libro te dice, eh, enséñame el DNI. No, simplemente si tus padres te dejan, pues ya está. Como tendría que ser normal. Yo también, por cierto, he estado en Budapest. Estuve en enero del 2017. Me parece una ciudad preciosa. Todos esos edificios de estilo imperial son una maravilla. Y también me parece un lugar muy seguro y muy tranquilo. ¿Se ha celebrado el orgullo en Budapest? Sí, de hecho, hace poco cuando salieron la famosa ley de protección de menores, la que anomenan ley ante LGTB, que para nada es eso, se celebró. Lo que pasa es que tienen muy poca audiencia, tienen 10.000 personas o algo así. De hecho, se manifestaron delante del Parlamento. Aquí no hay gente que le escupen o le vetan de los Pride como a Ciudadanos o a gente así. Entonces, es mucho más tranquilo incluso ahí celebrar el Pride que en algunas zonas. Yo, de hecho, he estado en cafeterías barra librerías que directamente tenían la bandera LGTB. A mí nadie me ha dicho nada ni nada. De hecho, es uno de los grandes turismos LGTB. De hecho, hay guías turísticas para personas LGTB. Se celebran el Pride muy grande internacionalmente. O sea, allí cualquiera que sea LGTB puede hacer vida normal. O sea, que entonces todo el relato que nos están vendiendo los medios de comunicación de la homofobia de Hungría es mentira. Era de esperar también. Ya sabemos que los medios de comunicación que tenemos. No, y sobre todo el problema es que no cogen la ley. Son países, entre comillas, tan opacos, no que no den información, sino que acceder a su información, entre comillas, es difícil. Entonces, lo que le sucede a la gente es que no va directamente a la ley. No va a la fuente primaria, sino que va a la fuente secundaria, que suele ser un artículo. Entonces, suelen coger el artículo de Reuters, que es el medio así más internacional financiado por Soros, por cierto, que hace la noticia. Y como es un medio tan prestigioso, pues el país, el ABC, el mundo, da igual el medio que cojas, que lo va a copiar directamente, lo va a pegar, lo va a retocar un poco y va a decir, fuente Reuters. Entonces, todos los medios de todos los países cogen esa información. ¿Qué pasa? Que dice, no, es que todos los medios dicen lo mismo. Dice, claro, porque todos los medios cogen la fuente de Reuters. Y Reuters, pues, habrá hecho, pues, apología o habrá hecho cualquier otra cosa, pero no ha cogido realmente la información. Porque es que había, ¿cómo se llama? Noticias que decían, prohibía, literalmente, prohíbe Harry Potter o prohíbe tal de esto. Digo, ¿me podéis enseñar el párrafo de la ley donde diga explícitamente que se prohíbe este libro? Es que es escandaloso. Entonces, ahí es el verdadero problema. Que desde una fuente hacen todas las demás y ahí hacen su hegemonía. Así es como funciona. Oye, ¿y por qué crees que se está produciendo este cerco a Hungría y Polonia? Por parte de los medios, de Unión Europea, etcétera. Porque, como bien decía Víctor Orban, porque es un modelo de éxito. Si no fuese un modelo de éxito, la gente no le haría caso. Si fuese un modelo fracasado, que directamente no va a nada. ¿Quién habla de Bielorrusia? Nadie. Porque es un modelo hecho fatal, que sigue viviendo como hace 50 años y ahí no pasa nada. Entonces, ¿quién va a hablar de eso? Literalmente que secuestraron un avión hace unos meses con un periodista y le obligaron a bajar. ¿Quién te va a hablar de Lukácsensko? Nadie. Porque es un país que a nadie le interesa. Pero, ¿a quién le interesa hablar? Pues de Hungría, porque saben que ha nacido otro modelo. Y un modelo que de verdad está haciendo la contrapágina a lo establecido, a lo políticamente correcto. Un modelo que puede compaginar una economía de mercado con ciertas ayudas a familias y que puede hacer que la demografía cambie sin tener que tener políticas de migración. Y eso es muy peligroso para los brudócratas de la Unión Europea, porque rompe su relato. Entonces, por eso están tratando de romper tanto con Polonia como Hungría siempre que pueden. ¿Por qué nadie ha dicho nada en contra de la vacunación obligatoria de Italia a todos los trabajadores? Sin excepción, para tener certificado para trabajar. O lo de Francia, o lo de Alemania. Y va en contra de los derechos individuales. ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no se fijan tanto en la poca separación de poderes que hay en España? Porque tampoco les interesa. Pero van a esos países porque tienen otra agenda. Tú puedes estar de acuerdo o no en que hay cosas que puedan hacer mal. Porque es cierto que, por ejemplo, hay cosas de la justicia que a mí no me parecen correctas, como las tienen hechas. Pero si estás con uno, estás contra todos. Y no puedes tener dobles balas de medir. Ese es el problema, que es un modelo de éxito y están siendo los nuevos referentes conservadores. Ya hemos visto a Tucker Carlson haciendo la entrevista a Víctor Orbán. Ahora han hecho al presidente Andrés Duda, el de Polonia. Entonces, se está viendo cómo están siendo nuevos referentes y están atacando precisamente para intentar hundirlos. Sí, por cierto, comentó ayer, no antes de ayer, la patronal de Española que deberían de poner la obligación obligatoria de los trabajadores también aquí en España. Dentro de los convenios. O sea, como dato. Y del poco respeto a la libertad individual, como tú comentabas, y a la voluntariedad. También, poco se habla de una medida muy exitosa, por cierto, de Víctor Orbán, que no solo le ha ayudado a ganar el apoyo popular, sino también a reducir el gasto público. La enorme reducción en gasto político que hizo, no solo en el Parlamento, sino a nivel de municipios, de regiones, etc. Y eso me parece que es una manera de dar ejemplo, porque si tú aplicas políticas austeras, que menos que la sociedad no vea cómo, en cambio, los políticos viven desconectados de la sociedad con un nivel de vida muy alto. Él lo primero que hizo fue apretar el cinturón a la clase política. Y me parece, aunque el gasto político sea una parte ínfima del gasto público, me parece que es una manera de decir, nosotros vamos a ser los primeros en hacer estos recortes para poder bajar los impuestos. Y además, de hecho, ha sido un acierto, porque hay muchísimas tecnológicas alemanas que se están ahora mismo operando desde Budapest, se están atrayendo muchísimo talento. También hay muchos jubilados que, por seguridad o porque les gustan los edificios o por el motivo que sea, están retirándose a Hungría. Y son personas de alto poder adquisitivo que están contribuyendo también a que se desarrolle un importante sector turístico y también que la hostelería pueda dar bastante trabajo. Sí, y además, o sea, una de las cosas importantes, yo, si queréis leer un poco más y así, os recomiendo un artículo que hice que se llama Oda Hungría, que explico sobre todas las medidas económicas. Pero lo primero que hizo en 2010 al llegar, primero tuvieron que pedir un fondo al FMI. O sea, eso es lo primero. Que se tenía previsto en pagar en 2014 y lo pagaron en 2013. Luego, lo que has dicho tú, se apretaron el cinturón todos los políticos, tanto le quitó peso a los pueblos, a los municipios, a todas las... Comunidades, bueno, todas las cosas que tenían extrapolíticas, las redujo totalmente. Pasaron de 350 diputados a 197. Bueno, hicieron muchas cambios. Luego, Fischer liberalizó muchísimas cosas. Luego hizo una reforma laboral brutal. O sea, incluso mucho mejor que la nuestra. Puso el impuesto de sociedades al 9%, que es el más bajo de toda la Unión Europea. Luego el IRPF lo bajó al 15% tipo único. O sea, hizo medidas muy grandes que hicieron que el país creciera. Y ha tenido un crecimiento anual desde ese año de una media del 3% o 3,4%. O sea, que es una barbaridad. De hecho, Polonia junto a Hungría son los países de la Unión Europea que más han subido su PIB. Y tanto su PIB como su PIB per cápita. Y el nivel de vida se está volviendo mejor. Obviamente no tienen el mismo nivel de vida que los países aún del sur. Pero bueno, será cuestión de tiempo. Igual que ha sido República Checa, igual que ha sido Estonia. Todos estos países van a empezar a avanzar en esa misma dirección. Entonces lo que yo quiero remarcar es que no os tenéis que fijar en los números de ahora. Decir, ostras, es que los sueldos son muy bajos. Es que sí, pero todo eso está empezando a crecer. Igual que no lo hicimos cuando nosotros en España también teníamos los sueldos muy bajos. Que empezamos a remontar. Pues igual aquí. Entonces tenemos que echarle el ojo y que sobre todo la gente de España e hispanohablante sepa de esto. Porque si solo vemos los demás ejemplos, no tenemos todo lo visto. Luego también hay, en el plan urbanístico, también hay que hablar de cómo están restaurando todos los edificios históricos de Budapest. Teatros de la ópera, todo tipo de edificios que tenían. Que por cierto fueron deteriorados por el comunismo. Que se llegó a hacer ahí un auténtico espolio. Sí, es interesante el tema de que muchas de las cosas no se hablen. Por ejemplo, ahora están haciendo una película, que la van a sacar dentro de poco, sobre lo sucedido en 2006. Esto me lo contó una amiga que se llama Esther Parniani, que es de Hungría y que trabaja de analista allí. Y que me contó lo del 2006 y que aquí nadie sabe. O sea, en 1956 hubo una revolución en Hungría. Sobre, porque estaba dentro de la República Socialista, Hungría, junto a la Unión Soviética. Y hubo una revolución que fue aplastada literalmente, un montón de muertos, etcétera, etcétera. Encarcelados, bueno. Entonces, en 2006 se cumplieron los 50 años de esos hechos. Y justo los días anteriores había grabado al presidente, cuesta mucho, ¿eh? Los apellidos húngaros. Hunchonsky, o como se diga, bueno, diciendo que no sabían cómo iban a hacer las cosas. Que, bueno, que el plan era tirar para adelante y ya está. Que mientras no tuviesen dinero la Unión Europea, nosotros iríamos haciendo. Pero que no tenían ningún plan de ni cómo reformar el país, ni cómo solucionar las cosas. Bueno, esas conversaciones se filtraron. Bueno, y como obviamente todos podéis esperar, pues estalló un poco el de esto. Y en ese momento, el día que se conmemoraba, pues el Fidesz, que es el Partido Orbán y demás partidos, pues habían convocado una marcha y unas charlas para hablar las cosas. Y justo en ese momento, el Partido Socialista que gobernaba entonces, anunció a la policía de cargas. Pero cargas, no como las de aquí, sino muchos más brutales, una represión. Y desde ese momento, pues la gente y los policías han cambiado radicalmente. O sea, lo primero que dijo el Fidesz es, nunca ordenaremos a nuestra policía cargar sobre las personas. Y bueno, y de hecho, si veis todas las manifestaciones, la policía siempre ha sido pacífica. Obviamente alguna carga han hecho, pero, porque la tienen que hacer. Pero no de la brutalidad como se la han hecho. Y creo que son cosas que no se cuentan aquí y que son bastante importantes, porque si no, no conoces la historia de un día y por qué es tan como están. Claro. Sí, vienen de un precedente nefasto, porque ya sabemos el intervencionismo del mercado, lo que ocasiona, cómo habían estatalizado absolutamente todo. Y rehacerse después del comunismo es muy complicado. Pero también yo entiendo que Polonia y Hungría comparten destino porque se han puesto una vacuna, que es la vacuna contra el comunismo. No han sufrido en carne. Yo creo que eso les ha servido para no caer en el colectivismo, el populismo, en estos discursos que aquí tanto gustan, pero que a la larga conducen a la miseria. Sí, totalmente. De hecho, Víctor Orbán lo decía hace pocos días en la cuarta cumbre sobre la demografía, que decía eso, dice, nosotros ya vemos los comportamientos marxistas. Nosotros los detectamos porque hemos tenido 40 años de comunismo y estamos vacunados contra ellos. Entonces, ellos conocen muy bien el lobby LGTB. Saben que no se tratan sobre los derechos LGTB. Ellos lo saben. Igual que, bueno, no sé si se puede decir, pero lo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de movimientos, ellos saben de qué se tratan. Y saben que siempre no tienen, como primero te piden esto, luego te piden esto, luego te piden esto. No tienen como un freno. O sea, no es un, vale, ten esto y ya está. No. Es un no parar porque quieren estar en todos los círculos de las sociedades. Entonces, la suerte entre comillas, o más bien vale por lo que no vale, es que ellos han pasado el comunismo y ellos saben de lo que tratan. Entonces, han pasado los dos peores movimientos, tanto Polonia como Hungría, tanto el nacionalsocialismo alemán como el socialismo soviético. Entonces, saben perfectamente de qué trata. Y la población está bastante concienciada. Y una cosa de los que me gusta bastante es que allí tienen una, entre comillas, atracción, museo, que se llama la Casa del Terror, en Hungría. Y es un museo que, bueno, tienen allí los trajes nazis, los comunistas, etcétera, etcétera. Y allí te explican toda la historia, desde que entraron los nazis, luego los comunistas, cómo trataban a las personas, etcétera, etcétera. O sea, ves las dos caras de la moneda. Te enseñan cómo fue eso. Y una cosa que me gusta mucho es que Orbán, bueno, pues hizo que los colegios, los institutos, etcétera, etcétera, fueran allí a verlo. Para que las nuevas generaciones no se olvidaran del pasado. Algo que nosotros, pues desafortunadamente, parece que hemos olvidado bastante. Y eso es una cosa muy importante, que las nuevas generaciones, pues entiendan eso. Sí, porque aquí hemos visto cómo la Complutense se desplegó un cartel inmenso de Stalin, lo hemos visto también en Valencia. Luego hay otro detalle que para mí no pasó inadvertido cuando estuve en Hungría. Y es el hecho de que ves por la calle tanto a monjas, como a curas, como a judíos ortodoxos. Pero en gran cantidad. Y mientras vemos eso en Hungría, como la gente, tanto católicos como judíos, pasean tranquilamente, en Francia los judíos están huyendo de Israel y queman iglesias. Entonces, ¿cuál es la razón para que eso ocurra? Pues aquí la clave es el respeto a las tradiciones, que sobre todo en Hungría es una cosa que se respeta bastante y es una cosa que los mayores intentan transmitir a los jóvenes. Y es una cosa que sí es remediable, que si tú tienes respeto a las tradiciones, pues siempre va a suceder algo bueno. Porque es algo que ya se ha hecho en el pasado, que entonces, si se ha hecho en el pasado, normalmente es algo bueno. ¿Por qué lo digo esto? Por ejemplo, el ejemplo que pone Benja. Siempre dice, si mi abuelo me dice desde pequeño que yo ponga la espalda recta, que no la pongo a curvada, es porque él sabe que eso no se debe hacer. Y entonces, si yo lo hago durante 20 o 30 años, luego cuando ya tenga esa edad, será muy difícil remediar el problema de espalda. Es un ejemplo tonto, pero para que se entienda. Entonces, esta gente tiene esos valores. Aunque no sean creyentes y que sean practicantes, tienen esos valores, que creo que es lo más importante. Yo puse un tuit el primer día de llegar a Hungría que dije, diferencias, principales diferencias. Una de las mayores principales diferencias que me encontré es que habían anuncios, entre comillas, prohibidas. Es decir, que tanto las empresas como el gobierno favorecían el tema de la paternidad, la maternidad, etcétera, etcétera. Algo que aquí en España yo nunca he visto. Luego, otra de las cosas que vi y que me causó bastante simpatía es que muchas parejas jóvenes estaban teniendo hijos. Y eso es muy bueno porque yo aquí normalmente o veo gente de 30 y algo años con hijos o directamente no veo. Aquí, de hecho, tenemos la peor tasa de fertilidad de la Unión Europea, 1,18. Entonces, eso también me ha causado simpatía. Y otra cosa que yo dije y que se sacó un poco de contexto llamándome racista o xenófobo fue que dije, todos son europeos. Y sí que es verdad que, entre comillas, todos eran blancos. Pero yo me refería no al hecho de la raza, sino al hecho de los valores. Que todo el mundo tenía unos mismos valores. A mí me da igual que vengas de Marruecos como si vengas de China, como si vengas de, yo qué sé, de Pakistán. O sea, mientras tengas unos valores comunes con los nuestros, pues ya está. O incluso, si tienes tus propios valores, vale, pero respeta los que hay en el país porque es al final al que tú vas. Yo es lo que digo, yo si voy a Hungría, yo por ejemplo no sé húngaro. Y el primer año seguramente no lo aprenda y con el inglés tire. Pero al segundo año yo quiero aprender húngaro porque es un respeto hacia ellos. Yo no puedo estar en un país sin saber su idioma. Me parece una falta de respeto, al menos a mí. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que allí al menos, si todo el mundo tiene más o menos los mismos valores o respetan los valores del país, lo que hace eso es que el país no tenga problemas sociales como están teniendo Alemania, Suecia, etcétera, etcétera. De hecho es el cuarto país más seguro de la Unión Europea. Y esto lo dicen, no lo dicen los propios medios de Hungría, sino lo dice Eurostat, datos de la Unión Europea. Así que es bastante importante aclarar eso. Hay una conferencia que yo recomiendo mucho ver, Fernando Díaz Villanueva, donde él explica que no todas las culturas son iguales. Los cinco pilares de liberalismo que se pueden extrapolar a la democracia liberal son la separación de poderes, la igualdad ante la ley, respeto a la vida, a la propiedad privada y a la libertad. Yo no veo en determinadas culturas ese respeto a la igualdad jurídica, porque sabemos que hay determinadas culturas que consideran a los homosexuales inferiores o a las mujeres y las apartan de la esfera pública, ni desde luego respeto a la libertad. Yo creo que el capitalismo se desarrolla precisamente en Occidente por la cultura occidental, por la religión cristiana, por el derecho romano y por la herencia helénica. No creo que sea casual que haya surgido justamente aquí. Entonces, en ese aspecto a mí, tu publicación de Instagram no me causó desagrado porque entendía a lo que te estabas refiriendo. Yo comparto tu forma de verlo. Yo hago la distinción entre asimilación, asimilación implica que tienes que perder tus costumbres y tienes que adoptar todas las del país en el que estás, de integración. Integración es algo tan sencillo como que tú respetas cómo está funcionando esa sociedad. Y yo comparto contigo la idea de que las personas tienen que integrarse, asimilarse, pues no necesariamente. Una familia china que venga aquí a España puede hablar chino en su casa y comer la gastronomía de su país, no tengo problema. Pero tendrán que respetar el ordenamiento jurídico que hay, tendrán que respetar la igualdad ante la ley. Y digo chinos, como puede decir cualquier otra cosa. Entonces yo entiendo perfectamente a lo que te refieres y no considero para nada que eso sea racista, ni mucho menos xenofobia. No, y otra de las cuestiones es que yo sí me voy, por ejemplo, el año que viene, 100% que voy a un día a vivir. Entonces, yo cuando vaya allí, vamos a poner el ejemplo hipotético que yo fuese un creyente ferviente de Cthulhu. Sé que es un arremoto, pero bueno, es para poner un ejemplo tonto y que se entienda. Yo no voy a ir allí y decir, oye, me estáis discriminando porque no respetáis lo mío y no ponéis un edificio que reverencie a Cthulhu. Por poner un ejemplo, no. Yo si voy allí y la gente es mayoritariamente católica, pues voy a tener que respetar el catolicismo. Si la gente allí habla su mayoría de idioma, el húngaro, pues voy a tener que aprenderlo al cabo del tiempo. Y yo, si me voy a vivir allí, lo voy a tener que hacer por mi cuenta. Yo no necesito que el Estado me dé una paguita para integrarme, porque si yo voy, es porque quiero ir. Entonces, el Estado no debe dar a nadie, no, así es para que se integren. No, no, no. Tú si vas es porque quieres. No hay otra cosa. Algunos pueden ir por necesidad, otros por tal, no sé qué, mil motivos. Pero tú vas y si de verdad te quieres quedar ahí, te integras. Tú solo, sin la ayuda de nadie. O sea, eso de ayuda y planes de integración es lo más horrendo que se puede hacer. Porque lo único que haces es darle dinero a alguien y dices, no, es que de momento no me he integrado, necesito más dinero para integrarme. Y así haces un ciclo. No, no, no. Tú si vas ahí, vas porque quieres o por necesidad, pero me da igual. No solo eso, es que además las políticas sociales y este tipo de ayudas, lejos de ayudar a integrar, lo que suelen hacer es crear segregación. Bueno, primero porque generas una dependencia, segundo porque desincentivas que se incorporan al mercado laboral, que es donde más facilidad tienes para integrarte, conviviendo con compañeros de trabajo locales. Y en tercer lugar, y no menos importante, porque el estado de bienestar es un incentivo perverso. Porque ya la razón por la que te mueves del punto A al punto B no es trabajar, sino por el contrario, que por el mero hecho de desplazarte te van a dar una ayuda. Y es que está más que comprobado porque, por ejemplo, ha sido durante el mandato de Donald Trump cuando más ha crecido la renta per cápita de los afroamericanos y de los inmigrantes hispanoamericanos como colectivo. Y en cambio ha sido con los demócratas y cuando más ayudas se han dado, cuando más ha habido segregación. O sea, que realmente... Realmente es que eso está claro que fracasa. Lo que pasa es que yo creo que ahí, anteponen un poquito el dogma, vamos a corregir esta desigualdad que percibimos en la sociedad vía ayudas, vía discriminación positiva, entendiendo que de esa manera... La tasa de reemplazo de España es del 1,12. Haría falta un 2,1 para asegurar el reemplazo. 2,1 hijos en promedio por pareja. Estamos viendo cómo se pagan impuestos abusivos para adquirir libros, para el tema de potitos, tema de pañales, etc. Y además hemos visto cómo la sociedad se ha vuelto relativamente donista, con lo cual se antepone el disfrute, se posterga la adolescencia, la gente prioriza viajar, salir de fiesta, formar una familia. En Hungría, en cambio, lo que hacen es reducir la presión fiscal, el esfuerzo fiscal de las familias conforme van aumentando el número de hijos. ¿Tú crees que este tipo de políticas deberían implementarse en toda Europa? A ver, yo siempre digo que toda política no debe adoptarse siempre igual. O sea, depende mucho de las características del país, de las políticas que tenga el país, de la cultura del país, etc. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en España sería un poco difícil coger las mismas y adoptar las mismas. Por un sencillo problema, porque si tú pones ese tipo de ayudas, ya sabemos qué tipo de familias van a cogerlas. Entonces, tendría que hacer algo como lo que hizo Ayuso un poco en Madrid, que fue poner la condición de la cotización. Es decir, si tienes mínimo 10 años o X años cotizados, pues puedes cogerla. Yo creo que algo así sí que debe ser un incentivo. De hecho, las ayudas que se dan en Hungría, en Hungría se destina un 4% del PIB. Es muchísimo en ayudas. Pero sí que es verdad que lo hacen con una mejor intención. O sea, creo que lo han hecho mejor que en Polonia. Ahora hablaré de Polonia, pero primero hablaré de Hungría. En Polonia lo que hacen, tienen varios planes. Uno es que por cada hijo te dan X dinero. Y ese dinero te lo dan una vez. O sea, en plan, un pago. Tú, si solo tienes un hijo, lo tienes que devolver íntegro. Bueno, sin nada de dinero extra. No me acuerdo cómo se dice el nombre. Pero sin ningún tipo de dinero. Eso, sin ningún tipo de interés. Tú, si te dejan, yo qué sé, 30.000, pues tú le devuelves 30.000 a tu tiempo, pero se lo devuelves íntegro. Si tú tienes un segundo hijo, eso se reduce un 25%. Si tú tienes un tercer hijo, se reduce el 50%. Si tienes un cuarto hijo, no tienes que devolverlo y la mujer queda de por vida exenta de IRP. Eso es lo primero. Entonces, es un plan muy, muy bueno. ¿Qué haces con eso? Que la gente no se tenga que preocupar tanto por el tema de tener un hijo y el dinero. ¿Qué hace? Pues la persona que quiera tener hijos, pues pueda tener hijos. Que eso es lo que creo que es más importante. Porque si tú le preguntas a una persona aquí en España, dice, hostia, ¿cuántos hijos te tendrías tener? Pues a lo mejor me gustaría tener tres, pero voy a tener uno porque no tengo el dinero, no tengo el tiempo, no tengo las... Bueno, pues ahí en Hungría lo que han hecho es, no te preocupes, nosotros el dinero te lo damos. Esto desde una perspectiva liberal, pues te puede parecer mejor o peor. Pero yo siempre digo, yo soy muy pragmático. En los tiempos actuales, yo prefiero tomar otro tipo de medidas que no el coger el libro teórico del liberalismo y decir, no, se tendría que hacer esto porque... No, siempre hay cosas distintas. Luego también hay ayudas de si quieres coger una casa y si eres joven y tienes, por ejemplo, 24 años o menos, el joven está exento de IRPF. Así haces que si alguien quiere invertir y tienes menos de 24 años, te sea mucho más fácil invertir en el país. Luego, si la pareja es joven, para conseguir una casa te dan un préstamo que otra vez lo tienes que devolver, pero sin ningún tipo de ayuda. Si quieres cogerte un coche de ocho plazas, lo mismo. Y así con todo. Pero siempre devolviendo el dinero o devolviendo una parte del dinero. Entonces, eso es muy importante porque al final, tú no estás dando la paguita. ¿Sabes lo que quiero decir? De toma, te doy la paguita y ya está. Entonces, ahí puedes crear un negocio, puedes crear ciertas cosas. Puedes crear independencia. Ellos no quieren eso. Además, las ayudas están solventadas al trabajo. Es decir, si a ti te dan la ayuda y después de X años no trabajas, esa ayuda se queda cancelada totalmente. Siempre recurre al trabajo. Si tú no estás trabajando, no te van a dar la ayuda. O en casos muy excepcionales, si son casos excepcionales, pues pueden hacer lo de esto. Pero siempre está recurrida al trabajo. Entonces, no quedas esa dependencia de, vale, ya tengo el cobro, entonces ya dejo de trabajar. Nosotros dos no trabajamos, tenemos cuatro hijos y ya está. No. Lo han hecho así. Y eso es muy bueno. Y sobre todo algo que de esto es, sobre todo, que intentan dar dinero para hacerse casas. Los húngaros siempre, o sea, allí vivir de alquiler no es muy normal. No es como en España, que es lo más normal del mundo, sino allí es lo anormal. Allí siempre quieren vivir de esto, en casas, etc. Entonces, el gobierno allí tiene una ayuda bastante importante. Y luego otra de las cosas es Polonia. Polonia ha hecho otro tipo de cambio, que se llama, ahora no me acuerdo el plan, bueno, ahora no me acuerdo el plan, el del nombre exacto. Pero bueno, cada hijo le dan unos 500 slotis, al mes, hasta los 18 años. Entonces, ahí sí que es verdad que hay algunas mujeres, que tienen tres hijos, cogen 1500 slotis, que bueno, a la traducción no serían muchos euros, serían como unos 400, unos 500, como mucho. Pero bueno, son 1500 slotis, y esa gente, pues, hay muchas familias que sí que han dejado de trabajar, por ejemplo, o muchas mujeres que han dejado de trabajar. Porque ese dinero es al mes, y ese dinero es hasta los 18 años. Claro, coge tres hijos, multiplícalo el dinero que te están dando por tres, y hasta los 18 años. ¿Qué pasa? Que si no hay una contraprestación, no lo obligas a tener trabajo, etcétera, etcétera, y es cuando se hace lo complicado. O sea, yo estoy a favor de las políticas natalistas. Creo que Polonia lo está intentando hacer bien, pero ese tipo de planes que crean dependencia, es lo malo, porque si ya creas dependencia, la gente deja trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo prefiero el modelo húngaro, que no te pone más trabas, pero sí que es verdad que es más exigente. Y creo que, bueno, que ya he explicado un poco en general. Si alguien quiere saber un poco más, de Hungría sobre todo, les paso un artículo en el otro paso, y luego lo pones tú, si quieres. Sí, de todas maneras, he puesto tus redes sociales en la descripción. Si quieres, mientras lo buscas para dejarlo en el chat, voy a aprovechar para saludar a Mila, que está aquí, a SEDECA, a mi equipo, al resto de mi equipo de moderadores, y a todas las personas que están acompañándonos en este directo. Vale, ahora lo pongo el texto. Bien, te quería hacer otra pregunta, pero ahora vámonos a un ente supranacional, como es la Unión Europea, un organismo que ha ido asumiendo, más competencias. ¿Tú crees que la Unión Europea debería replantearse para volver a lo que era la CECA, una zona de libre tránsito de bienes, capitales y servicios? ¿O por el contrario, está bien que se vayan homogenizando los distintos países y que haya habiendo una especie de, bueno, una especie no, realmente un ordenamiento jurídico común para todos los países? Yo, la verdad es que siempre me han gustado los estados, y sobre todo los estados pequeñitos, me gustan estados grandes. Entonces, lo que creo que está avanzando la Unión Europea hacia un macroestado, o eso es lo que quieren, por mucho que digan, no, federalismo, tal, no sé qué. No, al final es mojanecer todo y poner a todo el mundo en la misma dirección, que eso creo que es lo peligroso, y bueno, ya hemos visto, incluso sin haber conseguido eso, que Polonia y Hungría están haciendo, entre comillas, de las suyas, y ya están poniéndole muchísimas trabas a ellos por hacerlo. La cosa es que yo prefiero algo como la ceca, pero con algo más. Tampoco creo que deberíamos ser solo política económica, que creo que sí que es verdad que estoy muy de acuerdo en eso, pero también alguna cosita más de política, alguna cosa más así, si hay problemas, etcétera, etcétera, creo que sí que es verdad que estar unidos en ese sentido es bueno. Creo que se debe de reformar mucho, quitar mucha burocracia, quitar muchos trámites, quitar un montón de cosas y sobre todo que la Comisión Europea no sea un órgano político, porque lo es, en hechos prácticos lo es, y de hecho han sancionado a Hungría por la ley de protección contra menores. Y eso no debería de ser así, porque es una medida dentro del marco de la educación. Y que yo sepa, y en ningún texto lo pone de la Unión Europea, la Unión Europea no tiene competencias en educación, de momento, y gracias a Dios. Entonces, creo que ese tipo de cosas, lo que hacen, es que se vayan convirtiéndonos poco a poco en órganos políticos, y sea un macroestado. Y eso es muy peligroso, porque al final tener un Estado tan grande, y que pueda dirigir todo, es muy, muy peligroso, porque al final, no es lo mismo la política de España, que la política de Italia, no es lo mismo la política de Italia que de Hungría. Entonces, tú no puedes dirigir desde Bruselas todo. Puedes tener unas ciertas cosas, en temas económicos, tal, unos parámetros, vale, para que no se vaya todo al garete, por así decirlo. Pero no puedes hacer que todas las mismas políticas, y el mismo marco jurídico, sea homogenizado para todo. Lo mismo digo con el tema de la libre circulación. O sea, a mí la libre circulación entre personas dentro de la Unión Europea, me parece una fantástica idea. Pero me parece una fantástica idea, siempre y cuando la nacionalidad no se conceda fácilmente. Si la nacionalidad se concede fácilmente, a ciertas personas que vienen de fuera, sin haber cotizado de cristianos, sin haber tenido X cosas, y tener de esto, no me parece tan bien. Porque al final, de ese tipo de personas, pues pueden acabar en otros países, etcétera, etcétera. Yo no me gustaría que, por ejemplo, a muchas personas de Francia, les digas automáticamente, la de esos franceses, viniesen aquí, o viniesen a Hungría, etcétera, etcétera. Con eso hay que tener muchas cosas, o poner el requisito de dos personas, y de dos generaciones, algo así. Porque entonces, eso sí que puede ser bastante conflictivo, y bastante complicado. Y muchas de las cosas que ha habido problemas, ha sido en parte de eso. Entonces, creo que eso sería mi punto de vista, sobre la Unión Europea. Que más que quitar, hay más que dar derechos, se está quitando. De hecho, el aborto ya lo han hecho, derecho universal. Así que, bueno, puede ser bastante peligroso este tipo de cosas. Te quería hacer otra pregunta. Los países escandinavos y centroeuropeos tienen una potente industria de productos de alto valor añadido, que hace que tengan un nivel de vida bastante cómodo, los soldos son bastante altos. Pero, ¿tú crees que en un futuro, si los países de Europa Occidental siguen profundizando en la transición ecológica, siguen aumentando los impuestos para corregir el déficit fiscal, que se produce o aumentar el gasto social, todas esas empresas se traslocalizarán a Europa del Este? Sí, de hecho ya lo están haciendo. O sea, es que es un hecho. Hice un artículo que va a salir dentro de poco en la Iberia, pero que explica básicamente un ingeniero físico que vive en California. Sé que no es Europa, pero bueno, para poner el ejemplo de esto. Y dice, como un polaco, él tiene un artículo en inglés que lo explica fenomenalmente, ¿cómo un polaco que se ha ido a vivir al sueño americano de los Estados Unidos vuelve a Polonia? O sea, nací después de la transición de la Unión Soviética y vuelvo a Polonia 30 años después. ¿Qué ha pasado? Y ahí relata un poco que explica, bueno, pues lo que ha estado pasando en Estados Unidos, las tablas burocráticas, los impuestos, bueno, un montón de cosas. La hegemonía de la izquierda, la inseguridad en las calles, bueno, un montonazo de cosas. Y dice, sencillamente vuelvo a Polonia, dice, por los incentivos económicos, por la buena calidad de estudiantil, de hecho, Polonia, en tema de ingenierías, de cosas así, tecnológicas, son de los mejores dentro de la Unión Europea. Él pone unos gráficos que lo acompaña. Luego, la calidad de vida, la seguridad que hay en Polonia. Recuerdo que Polonia y Hungría son los únicos países, creo, ahora no me acuerdo muy bien, pero diría que sí, mejor iría a medio dedo, en que no han sufrido un ataque terrorista en los últimos 20 o 30 años. Entonces, creo que ese tipo de cosas, pues dices, a lo mejor me van a pagar un poco menos, pero yo prefiero vivir mejor. Es lo que digo yo siempre. No, es que tú no eres un ultraliberal que debería estar diciendo en Suiza, en yo qué sé, en países así que te ponen ejemplos de liberales y digo, yo prefiero pagar más impuestos y vivir más tranquilo. Y es así de simple. Punto. No hay ese país liberal que dices, no, hay estos países, ya está, no se pueden tener utopías, lo siento mucho. Ojalá hubiesen países pequeños y liberales clásicos o minarquistas incluso, incluso sociedades en la que es capitalista, pero no las hay. Y como me ha tocado vivir esta era, pues voy a escoger dónde vivir. Entonces, sí que es verdad que es muy interesante este tipo de cosas porque muchas de las empresas francesas y alemanas se están transportando a Hungría y a Polonia. Muchos de los trabajadores húngaros que tanto se están diciendo, si la mitad de las personas del este las tenemos aquí, muchísima gente está volviendo a sus países. Entonces, creo que eso es bastante interesante. Y solo hace falta al ver el ejemplo de España e incluso el de Francia. Mira la gente que nosotros estamos formando en estos países, el dinero al que nos está costando y todo se nos va. y mira lo que nos viene. Y si tú haces el cambio a eso, en 10-20 años, pues ya puedes ver lo que va a suceder. Y en Francia hay zonas que la policía no puede pasar, la gente no puede pasar, en Bélgica igual, incluso en el Reino Unido y estas cosas son pues un poco peligrosas y la gente no está conscienciada de ello. Yo creo que más o menos la gente empieza. No puede ser que en Barcelona se hagan dos macrobotellones y hayan 15 apuñalamientos. Es algo impensable hace 10 años. No digo mucho, hace 10 años. Ya sé, Barcelona es un estercolero ahora mismo, por desgracia, con lo bonita que había sido. Entonces, me da mucha pena y me da mucha tristiza pero creo que Occidente si sigue así pues va a ir a la deriva y los países del Este pues van a ser el nuevo bastión que siga con Occidente. Lo que pasó con el Imperio Romano que el Imperio Occidental se fue a la basura y el Imperio Oriental pues con Constantinoplia y así pues creció. Te quería preguntar a colación de eso antes de entrar en materia de educación porque también quiero hablar un poco de las universidades. Tú como español, concretamente catalán, ¿cómo has percibido desde Hungría el incremento de la inseguridad y la delincuencia que hemos visto recientemente? Porque además del caso que has mencionado ahora de los macrobotellines que acaban en apuñaladas, hemos visto pues un aumento en el tema de carteristas, ocupación, agresiones, tanto diéndole sexual como asaltos para robar. Pues bueno, yo la verdad es que escribí en un pueblo y en el pueblo pues yo particularmente no lo he notado mucho pero siempre que voy a la ciudad, tanto a Llorona como a Barcelona pues obviamente se nota, se nota ahí bastante. O sea, creo que ninguno de mis conocidos se ha salvado de un intento de robo, de una agresión o de algo parecido o un intento B. Entonces, creo que la gente incluso se está empezando a dar cuenta, lo que pasa es que es muy difícil decirlo abiertamente porque es eso, directamente te acusan de ser el diablo en persona. Sí que yo estoy preocupado por ese incremento en la inseguridad que comentábamos antes, especialmente en las grandes ciudades y más preocupado estoy por el efecto polarizante que va a tener en nuestra sociedad. Porque quien piense que esto no va a generar una reacción, no estamos equivocados, yo de hecho preveo que va a haber un incremento de simpatizantes tanto del estalinismo como del nazismo. Va a haber grupos de neonazis y de saperos por las calles enfrentándose entre ellos y va a ser la reacción lógica a las políticas buenistas. Yo más que pensar en en el imperio romano que también se podría vincular por el tema de la decadencia y tal, pienso más en la república de Weimar y como el fracaso de la sociodemocracia y su falta de soluciones provocó el auge del fascismo. Bueno, del fascismo no, fascismo es de Italia, del nacionalsocialismo. Así que veo probable que veamos, España llegará más tarde seguramente, pero sí que veo probable que veamos una auténtica extrema derecha, no Vox, no Víctor Orbán, no Polonia, como nos dicen los medios, no, una genuina extrema derecha y probablemente el primer punto de contacto que tenga con el gobierno sea en Francia o Bélgica. Las ciencias políticas están más orientadas a entender la política, estudiarla, que ejercerla, al ejercicio práctico de la política. También te digo que buena parte de los políticos que han sido más relevantes en la época reciente como Ronald Reagan o como Donald Trump, son personas que vienen de fuera de la política y que no tienen una formación específica en ello. Yo también soy bastante escéptico de los títulos porque creo que es un papel que expede el Estado para acreditar que tú cuentas o has contado en un momento determinado unos conocimientos que la propia institución te pide. El tema que tampoco es hasta qué punto se encargan de garantizar que tengas unos conocimientos que te preparen para ejercer de forma efectiva ese oficio para el que te preparan o por el contrario es lo que comentabas tú de la ideología. Yo es que muchas veces digo el trabajo que estoy haciendo yo cuando he asesorado a políticos he estado en campañas electorales cuando he escrito artículos cuando he estado en televisión yo es que no tengo la carrera yo es que de hecho no necesitaría la carrera porque yo ya estoy trabajando prácticamente de lo que de lo que quiero ser lo que pasa es que yo personalmente quiero tenerlo es una cosa mía y porque a mis padres les hará ilusión ya está porque mucha mentalidad de los 50 60 años pues tienes eso tienes una carrera muy bien chaval tal no sé qué pero aparte de eso yo podría hacer lo que estoy haciendo ahora sin necesidad de tener carrera bueno ya lo he hecho o sea he hecho un montonazo de cosas que mucha gente se cree que solo puedes hacerlo con carrera y yo y otro tipo de gente como divulgadores están haciendo cosas que otra gente no lo no lo hace con la carrera y eso es lo que le da rabia a la gente realmente y eso bueno lo que le pasó a Ibai con el tema de los periodistas este tío porque está entrevistando a a Leo Messi o a Güero si el tío no es ni periodista ni ha estudiado una carrera ni es nada porque mueve gente porque sabe cómo hacerlo y lo hace mejor que tú no porque tú tengas un papel lo vas a hacer mejor que él y esa es la mentalidad retrógrado que aún tenemos y hay mucha gente incluso de mi mente que me reprocha eso y dice es que no puedes ir estando oyendo a televisiones que te pongan analista político tal no sé qué y digo ¿por qué no soy analista político? si yo a lo mejor sé alguien sé más que incluso gente que tiene la carrera ¿por qué? o sea no necesito que que una institución me diga toma lo que viene detrás mío es lo que dice de mí y cuando alguien te vaya a contratar en una empresa va a mirar lo que tienes detrás muchísimas gracias por haber venido a todo el mundo que nos ve ahora por diferido sabed que tenéis un enlace directo a las redes sociales de Sergio tanto a Instagram como a Twitter como a su canal de YouTube que no utiliza pero que tiene entrevistas bastante interesantes programas a los que yo he acudido por si queréis ver su contenido pues si lo tenéis muchas gracias Sergio por venir muchísimas gracias a ti Miguel por haberme ofrecido venir y nada muchísimas gracias a toda la gente del chat que también ha donado etcétera etcétera de haber estado aquí espero que hayamos aportado valor gracias por esclarecer un poco lo de la situación de Hungría que aquí había mucho relato construido que no se estaba ajustando a la realidad 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 Gracias por ver el video.